Hola que tal gente de YouTube, les dejo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del equipo de esta semana Pues más bien la presentación del equipo que vamos a estar esta semana, solo se queda de la semana pasada Messi y De Jong Vamos a empezar en portería, un porterito barato, aquí podrían poner también a Ter Stegen, yo puse a Neto Rinde bien la verdad, parece un portero de 82 de media, recomendadísimo, de los mejores porteros Jesus Navas en la lateral derecha, mejor que Carvajal, mil veces mejor gente que Carvajal El mejor lateral derecho en mi gusto de la Santander Partes centrales, Caca Undé, y a su lado Lenglet, Undé lo tengo porque, pues la química más que nada realmente Porque tampoco es una carta que me encanta, la verdad no me gusta mucho Tenía esperanza de que, bueno, va a subir un punto de valoración, porque Sevilla va a pasar octavos Y tengo la esperanza de que con eso se reponga un poco la carta, porque si va bastante mal, en mi gusto la verdad En mi gusto, cuando la controla se siente bien el jugador, pero el tema es que se posiciona horrible Y físico, pues nosotros lo podemos ver a su stats, le falta mucho físico A Jordi Alba, va bien, la verdad me gustó, Mendy obviamente yo creo que es mucho mejor No me llega de monedas para Mendy, así que me quedo con este Jordi Alba, me está gustando de momento Vamos a la media cancha que está conformada por De Jong, y al lado por temas de química Tiene que poner un ícono, y quien más que Joseph Guardiola Para que reparte un poquito de juego ahí en la media No es el más rápido, no es el mejor ícono, no es el mejor pivote defensivo No lo es gente, pero rinde honestamente bien para estas alturas del juego Mientras que no te enfrentes cuando no en Mbappen, Neymar, cosas así que ya te destrozan Es un responde pues, responde Luego arriba los tres que quería probar por el que hizo este equipo Michael King, que lo tengo delantero centro a Joshua King Luego banda izquierda, uso a Sinclair Y banda derecha, porque a mí si lo pongo de MSO Pongo al señor Dak Vamos a hablar primero de King, el delantero centro 15 partidos, 15 goles, 5 asistencias Es bueno, se siente un poquito tosco a veces Pero aún así es buena carta la verdad La puedo recomendar para que lo usen de revulsivo y tal Porque tiene muy buen tiro, lo que más me gustó el tiro Y en la velocidad, pero sí se siente un poco tosco para ser honestos Dak, Dak es el peorcito de todos 15 partidos, 1 gol, 2 asistencias, 4-4 Tal vez de MSO vaya mucho mejor Yo como lo estoy usando en banda derecha No me rinde tal vez muy bien Lo siento lento Siento que le falta tiro Lo siento que le falta pase Lo siento que le faltan muchos, muchas estases en general No me está pareciendo muy bueno, pero es lo que hay Sinclair Este, 15 partidos, 4 goles, 6 asistencias Para jugar en banda izquierda, muy bien 4-4, se siente súper ágil en game La verdad, se siente bastante ágil Lo único que se nota a veces es la compostura Que no sé explicarle No sé si la mayoría que hayamos usado jugadores sin compostura Lo entenderán Que hay jugadas en las que Si los presionan mucho, se la quitan Aunque tú hagas bien las cosas Como que se alejan demasiado del balón de la pierna Pero corre bien Tira bastante bien Pasa muy bien Nada que decir de este Sinclair Es muy buena carta Y pues Messi, ya saben que es una bestia Este Messi, 93 partidos, 122 goles 65 asistencias Juega donde juegue, stop Y pues bueno gente, aquí está el equipo de hoy Es la presentación Les podría decir un poco más de opinión Del equipo en general Ya terminado el FUT Champions No me está yendo muy bien, la verdad Porque empecé muy bien Van a ver ahorita los primeros dos partidos Que siempre les dejo para que sea una idea Pero aún así no me está yendo del todo bien El equipo He tenido algunas complicaciones Sobre todo porque estoy muy chato por la banda derecha Dak no rinde, la verdad no rinde Pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy Y pues vamos a ver los dos partidos Para despedir el video Comenzamos primeros dos partidos Contra este rival Y ojito que empiezo a grabar y empiezo a los perros Contra este rival que tenía una premia por aquí Bastante bien, bastante top Y el portero pues una pomposita Pero pues vamos a ver el portero sin química A ver cómo le rinde Venga, empezamos aquí Perdón por ese silencio mortal Es que los perros no se caen aquí en HD Jugada aquí a la contra Messi definía muy bien Aquí pues nos empezamos 1-0 Bastante bien Y los perros que siguen ladrando gente Siempre me interrumpen en HD Siempre me interrumpen en HD Y luego aquí ven el jugador este de King King es muy muy bueno La verdad King es muy bueno Empezamos 2-0 Ganando No sé por qué los perros siempre que empiezo a grabar Se están interrumpiendo Me están frustrando en HD Luego aquí otra vez King King vean lo que les digo gente Sobre todo el tiro Es bastante bueno Pero no sé si pueden notar Sus movimientos son de un jugador bastante tosco Empezamos 3-0 el primer partido El rival se iba La verdad bastante sencillo el partido en general No traía mucho nivel el rival 79% de posesión Ganamos muy 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 sencillos para ser honestos Y vamos a jugar el siguiente partido Nos tocaba contra esta otra plantilla Que tenía un equipo pues mejor que el pasado Posiblemente porque tenía jugadores más caros Aunque el tema de la química No sé por qué mucha gente usa jugadores sin química Así que vamos a comenzar Tenía por allá el Chucky también rojito Pero también sin química No entiendo muy bien eso Porque usa jugadores sin química Aquí empezamos al minuto 4 Guardiola para Messi Messi aquí se iba a quitar con una finta al subcentral Lo dejaba rotísimo Y anotaba pegada al poste Pero pues qué decir de Messi Es una cartaza brutal este Messi Ojo ahí con los lagueos Minuto 25 Sinclair Sinclair tocaba para Messi Messi se daba la vuelta Buscaba el espacio para King King de frente al arco King Uy tocaba para De Jong Aquí mucho toque porque la verdad Con King no me gusta mucho darme la vuelta Lo siento muy tosco Y Messi al final resolvía ahí con una finta brutal Se quitaba todos Para definir Y pues bueno ya empezábamos 2 a 0 La verdad el partido más que controlado Messi para Sinclair otra vez Sinclair para Guardiola Guardiola para Messi de nuevo La devolvíamos ahí Messi se buscaba el espacio de nuevo Si le das un espacio a Messi es lo que pasa Vean anotan sus golazos casi sin ángulo 3 a 0 Este partido estaba definido Nos llevamos la victoria de 3 a 0 El rival no se fue Pero ya el partido lo controlamos bastante fácil Y con esto empezábamos 2 a 0 el FUT Champions Gente Aunque después se me complicaría Y me pondría 3 a 3 en FUT Champions Después de ir 3 a 0 Pero ya estoy remontando un poco el camino Vamos a ver si podemos llegar al Oro 1 Gente Y pues bueno hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscribanse para escribir más videos No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y en Twitch que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!